En reconocimiento a su trayectoria de apoyo a la cultura y las artes entre los elementos de las Fuerzas Armadas, el Gobierno de Puebla entregó este miércoles la presia Clavispalafoxina al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, General Salvador Cienfuegos Cepeda. Durante una ceremonia realizada en la Biblioteca Palafoxiana, en la ciudad de Puebla, el gobernador de la entidad, Antonio Galifayad, fue el encargado de realizar el reconocimiento. La presia Clavispalafoxiana es la más alta distinción que entrega el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Poblano, para reconocer en forma pública a los ciudadanos que se destacan por su trayectoria y aportación en los ámbitos de la cultura y las artes. El General Cienfuegos Cepeda, durante su gestión como Secretario de la Defensa Nacional, ha sido un destacado promotor de la educación y la cultura, al dar a conocer a la sociedad las actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en estos rubros. Indicó la dependencia en un comunicado.